Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal Hoy os traigo una partidaza En el mapa de caché y es entera Chicos, muchos de vosotros me habéis dicho Black sube partidas enteras, así que Decídmelo en los comentarios y por Twitter Si preferís este tipo de contenido en el canal Y no os olvidéis de dar like Lo digo porque me lo habéis pedido mucho Pero no veo tanto apoyo en este tipo De vídeos, así que chicos, si veo que hay Votación con vuestro like, si veo que hay Muchos comentarios, subiré más vídeos De este estilo porque así sé que os gusta También quería deciros otra cosa He arreglado el problema de los FPS ¿Vale? Yo creo que ahora se va a ver Bien, se va a ver fluido, así que Por favor también decídmelo en los comentarios porque Me está ayudando muchísimo vuestras críticas A mejorar, también os tengo Que decir que las 5 primeras rondas Las grabé con el micrófono saturado, por eso Estoy haciendo esta introducción Para que a partir de ahora la siguiente ronda La vais a ver que se oye todo bien y claro Esta ronda de hecho me hago un ace A francotirador y es Increíble, empieza la partida muy fuerte Con este ace y luego vais a ver Como la partida se nos complica Pero el resultado no os puedo decir cual es Lo que seáis que es una partida Muy, muy buena, por último decirlo Lo he dicho en Optic, me voy a Chicago chicos Al Optic House, vais a ver contenido En este canal, así que por favor no os olvidéis De visitarlo porque es una ocasión Única, espero de verdad que os guste El vídeo y nos vemos, un saludo chicos Y hasta la próxima Mieis, Mieis ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en calle? Lo siento, lo vuelo ¡Vamos Mieis! Lo bueno es que ya se han rayado Y ya se piensa que ibas wallhack Entonces es mola Ya se lo ponen ellos Madre mía, eso no lo había pensado Oh la leche tío Uh, que buena Shoki, que buena Shoki, please Calla puta No, no, dejad yo matado a uno Estoy mirando a coche yo Se han cambiado el nombre Eso significa hacks Planker, ya está Planker, planto para mí Tienen que venir por main, tienen que venir por main, eh Coño, por eso estoy diciendo yo Por main yo no pinto la cosa Tienen que venir por main, fijo Calla, calla Mira, lo están CT, están CT1 Hijo de puta ¿Qué te pasa a ti? Te reviento, payo Hijo de puta No, no, no está aquí, estoy en plan wallhack Eh, chavales, se os ha caído algo Cuidado que hay que ir a la bomba Toma, ahí está, bomba Está, está el que la apoya a este tío aquí ¿Estás pecado o qué? Estaba en el 30 de pecado 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 Estaba con la USP Estaba cargándose, señor Bueno, ya no sé ¿Qué debe expulsar? El wallhack, ¿no? Títer Toma, hermano Yo pa' que la quiero si soy en la WP Eh, boosteame, boosteame, Luiso Ay, espera ¿Tú crees que ha ido a sacos o no? No veo dos mierdas Buah, a la izquierda, a la izquierda ha pegado A la izquierda Se va, se va, se va, se va Se va Ya no, ya no Ahí no triples, ahí no triples De... Eh, cabeza y... Me has dicho tarde Ya no me da tiempo Ostias Ostias, sí Ostias, sí Ah, tío, he fallado Está ahí, a tu derecha Está cerca de ahí Qué mal, tío Tiene que cambiar uno o dos Tiene que cambiar uno o dos ¿Todo aquí que esto es la WP? Bueno, a ver, sí ¡Luiso, quítate el wallhack! ¡Quítate el wallhack! Cuidado que tiene WP Eh, no, no, no La WP tuya lo he pillado yo Si es después lo mismo ¿Se ha matado con los cuatro? Bueno, Luiso, madre mía ¿El Ace? ¿Lo hizo, el Ace? ¡Hombre! Que no, ahí es ¿A que te mato yo? Eh, me... creo Ojo, el Ace Ojo, se pierde... ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! Ahí, 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 ahí Te había oído hasta, Luisito ¿Te acuerdas tú cuando en este mapa me quitaste el AC? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te lo quedas o...? Toma Fue en cuatro cachavales En verdad, Javi me ha pasado su paipala Y... No, eh... yo le he pasado a él No, eh... yo le he pasado a él No, eh... yo le he pasado a él El puto... Soki, buseame, anda Cegó, cegó, cegó Y al cuarto cegado Es cuando entremece Me lo has dicho tarde Es que había dos Y tenía miedo ¡Soki! 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 ¿Qué? 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 Buah, tío ¿Te están buscados? Eh, está aquí al lado, está al lado, eh Hay otro, hay otro, morado No lo veo, no lo veo, o sea, tú A tu derecha, a tu derecha ¿A tu derecha? ¿Seguro a tu derecha? Sí, sí, sí Vale, me lo ha pegado, Redrumor Eh... pues... 61 en 2, eh Vale Yo bomba ahí entro, eh Coche, coche ¿Coche, seguro? Vale, ese está ahí, está ahí Vale Seguísimo, vamos Fica, ¿qué planto? Por no ver, no he visto ni un cadáver Esta ropa Yo tampoco, o sea, es que yo llevo unas rondas que no ve a nadie, tío Está bien, está bien He hecho a 3 en A, ahora Yo que solamente he matado a 3, es que tampoco me encuentro a nadie Ponto el GPS Igual me tengo que poner el chaleco, ¿no? Que llevo todo ahí sin comprar el chaleco, yo ahí lo llevo a 53 Tú eres vasco, shockey, tú a pelo Ya paro, vasocas eléctrico en el pecho, sí, total Hostia, estoy ciego Yo también, he ido para atrás Eh, cuidado que asoma, le he dado piña, le he dado piña Toma LOL Ese, 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 ese Se ha puesto, se ha puesto, hostia Se ha, se ha cambiado el nombre Vale, ese no lo lleva No, ese tampoco Ah, no lleva nadie, Wallhack Manolo Ah, no, Luiso Vaca, vaca Vaca Luiso se ha hecho ahí, uno muy... Buah Hacemos la ronda kills AVP coche seguramente, Javi Pues se ve por la espalda, Luiso Pero, ¿sabes dónde está la bomba? No lo creo, eh Sabes dónde está la bomba Eh, hay unos CT, hay unos CT, cuidado A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Me ha subido a tu izquierda Esta se lo hace, ¿no? Ah, que me ha suicido Es que por joder Exacto Como es, como tiene la bomba controlada Vamos a ver la técnica, eh Ojo Chan, 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 chan Esto es la práctica La patata, la patata infinita ¿Me da tiempo o qué? Te da tiempo, te da tiempo Como pise más el bordillo y que llegas de cabeza mala y te suicidas, eh Drope a nivel, yo te has cerrado A Black Bar A Black Bar te han oído, está en punto fijo A Black Bar A Black Bar te han oído, está en punto fijo 25 Oh, ese es el de Black Bar O hace el vino, hace el vino ¡Toma! O O O O O O O Manu, hacemos la de que te saltas por al lado mío Pero Tu sabes que ponerle nombre Cuesta Más que la Propia Of Us O sea Vale Suerte Nadie viene a Rápida, no? Y es que tiene un plasma no Eh No cabeza, se ha subido No no cabeza, se ha subido a punto Pero por que ha venido tantos soros Tienes manos y cabezas, cabezas Es moco yo coche, es moco yo coche Tiro, ojo, hay uno que va por la puerta Vale, uno en calle que no vuelve Están en shock ¡Hostias, cabrón! Oye, es que hay que ir más juntos, hacemos la mierda El caso es El de la espalda sabrá que está En rápida y por lo tanto Está Se lo sabía Vamos a ver Vamos a ver a Shoki en BLG ¡Oh! Vamos a ver Ese tiempo de react Ojo a señor Arderson El de Matrix Se han puesto las pilas Eso le llamas ahora pilas La pilita Me voy a poner Me voy a cargar las pilas Eh, Javi, bústame Voy Se acabó la tontería, señor Arderson Vaya piña me ha tirado el señor Su puta madre Me parece que hay unos en sacos y otros en coquiña Me ha puesto la hija de puta, tío Yo he metido toda la mantena a parar Igual toca a alguien Vamos para el... Vamos para el... Bueno, está en la web ¿Dónde? Pues vamos para Vale, vamos para Y para C Creo que hay uno en gotas ¿En serio? ¿No se ha flasheado el Serus ese? Está en medio en el blanco Y está la bomba ahí Está roto, tú Está en punto otro Está esperando a que entremos, tío, el cabrón Y hay uno en punto con un vp, vale Vamos a notar Está da por cabezas el carapelo Creo que está aquí Ojo, vete, vete, vete No vengáis haciéndome ruido, please Me voy, me voy, me voy, tranquilo ¿Tienes otro humo, Javi? Sí, ocho humos va a tener yo Punto Vale, entramos por medio ¿Estás tonto? ¿Dónde estás? No, por medio no se puede Quita, quita, quita 30 segundos No, os digo que por medio no iba él Vamos a ver, Luisito Y no vp en medio A la derecha, Luis, en calle Nada, seguimos yendo separados como gilipo Está cinco de vida en main A tu izquierda hay otro Tienes uno a la izquierda Lo más lefazo en la cara ¿Dónde? ¿De atrás, no? Eh, te puedo dropear Vale, te dropeo Ah, Ruth, ¿no? Sí, Ruth sabe Yo lo tengo Buah, estoy jugando de mierda Luis, que es el primero Hazme caso que entramos ahí en B Y al tío ese como mucho se lleva uno, ¿sabes? A Luis, que va a ser el cebo Pero ¿dónde se suele poner en la VP? En medio, encarar O sea, piquea Lo lanzó más alto Por él, por él, por él Sí, sí, sí Yo también, yo también he tirado piña, eh Tiro humo arriba Está plantada aquí, en la derecha En triples Ya Coño, que bien lo hemos hecho Madre mía, la que hemos hecho Qué buena Hostia, tío, qué buena El cebo valió la pena El cebo ha cumplido el subjetivo Te varan los enemigos Vale En verdad, este mapa se supone que atacar es difícil O sea, que no es tan malo Si, no, estamos atacando Si la táctica funciona, ¿no deberíamos repetirla o qué? No No, porque guasa, esperas ya ¿Qué hace? No Gracias, mano Vamos por medio, vamos por medio Vale, uno en coquiña Y otro aquí Fuera el de este Si te está apuntando a ti, ¿por qué me dan? Entramos verde, entramos verde Entramos verde Ahí no en punto Hay dos en calle, creo, eh ¿Cómo me dices? Estoy mirando Estoy mirando punto Joder Joder ¿Lo he matado? No No Buena Vale, buena, buena No sé si le he cegado o ha sido postureo No, 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 no Vale, coche Izquierda Izquierda, izquierda Oh, tío Ocho, ocho de vida Ocho de vida Mal por mi parte Por picar Ah, ahí tenías que haberse escondido Hola, Black Estoy malo de puta mierda, tío ¿Dónde está? Ah Ah, que acabo Eres Ah Tío Joder, que raca no eres, tío O sea, la tengo que soltar yo para que la soltes tú Bus, bus, bus Cuidado, Lila Uy, qué susto me ha dado Están pushándome No calles He dicho 50 veces que vivíamos juntos Ya han roto la plaza Creo yo en B, que la mata Manu En B, pues habrá una Mínimo ¿Entramos A o entramos B? Entramos A, entramos B Mejor Medio Bueno, puede ser No sé, espera Limpio esto Aquí en el nillo, venga He cobrado main job, ¿vale? Ok Los dos CT, los dos CT Joder, que mancha de sangre, tú Ya siempre le pega Yo también he metido dos tiros ahí a la sangre Calle No le ha matado el balazo, le ha matado por desangrarle Vamos a intentar ir más juntos, tío ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me están pillando solo, tío? ¿Qué? 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 No me esperaba su rush Eh, Manolo Aka, Manolo, Aka Manolo ¡El que va con la magnum! ¡Manolo! Cuidado que no es Por detrás Por eso Mano, no vuelvas al puto separarte, me cago en Dios Nada, está bien Calle Coche, coche Te va a plantar Te va a plantar ¡Lul! Me ha dejado hiper tocado en notas, eh Cocho Está en calle, está en calle ¿Está en el ultimo? Sí, sí, en la guardia No, plástico Bueno Estoy coñendo todo, tío Me la como todo Le he metido un guarrazo que se ha desconectado y todo, ¿sabes? ¿Cuál? Ah, no, vale 6, 9, 0 estrellas MVP 6, 1, 9 Ah, no Voy para ¿Un show medio o B? Sí, compras flashes Javi, tú vas medio Yo voy a Vale, pues vete Un medio black ¿Qué va? ¿Necesitas ponidas? ¿Qué va? ¿Se te vayas a calle? Son dos medios Si eso tira la flash contra la Diana y es mejor Nadie en media, eh ¿Qué haces? Vale, esa, esa, esa Volvemos Vete, vete Vete, vete Tú por calle, black Vete por calle Vale, uno por ahí Tú no me dejéis vendido aquí Vente, vente ¡Vení, vení! ¡Joder, que torta! Madre mía No, no, no Las meten, eh Las meten Joder, macho Yo he tirado 80.000 tiros Y creo que he tocado a alguien Pero no le da en la cabeza Igual Deja de irte pa' atrás, tío Cuando viene, coño Que me has dejado vendido Por enésima vez Para recargarnos, tú Mis cojones ¿Rus a algún lado? ¿Corzamos? Yo creo que van a ir Rus B, eh, yo sé ¿Y tratamos Rus B? Vale ¿Confiáis en mí? Confiáis en mí ¡Avo, avo, 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 avo! ¡La táctica! ¡Uno, no, no! ¡Coño! ¡Y en su base! ¡Hemos quitado dos armas! Eso es lo importante ¡Valió la fin! ¡Una plata ha valido dos armas! ¡Me puedo pillar una para los 50! O sea, voy con las mismas que es que Sokidosas estén que seis puntos abajo Sokidosas te llamarán el plantaor, ¿no? El plantaor de Sevilla ¡Le estás llamando campero! Poco se habla Yo me quedo en sacos Ah, rusheamos, rusheamos No sé si estoy muerto o no No, no, no ¡Has tirado trasflash ellos! ¡No veo nada! ¡Miradme boost! ¡Miradme boost! Vale, están disparando aquí ya con el AK ¡Yii! Medio están En Starline Dos medios La bomba se va para A, eh ¡Joder! ¡Están en calle, 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 calle! ¡No más hoy, no más hoy, no más aquí! ¡Este me ha empezado a hacer... ¡Calle, calle! Te estoy diciendo calle, cabrón Sí, eh... ¿Alguien puede tirarme una granada de humo a medio y así picar? Sí, pero es que mira Voy yo, voy yo Que para la mierda que se está haciendo Vamos a smokeo Comprar Dinefuse No En B necesito cosas No veo Estoy en A, eh No estoy mirando en medio ¿Este viene? Vete, me gusta ¡Pabrón! ¡El señor Anderson! Vete Vamos a ver, Luisito Me cago en Dios ya, eh En la puta esquina no hacen nada Me hago a dos y se queda el pavo en la esquina La bomba, chavales, la bomba Está controlado Cuidado CT, eh Eh, yo estoy mirando Que uno me mire la... Medio, tío No, medio y medio No puedo mirarte nadie, Black Medio, medio Te asoma medio Black Pero medio por dónde? Medio calle, creo La que está en L Está mirando L Vale, mira tú, calle verde Vale, he visto, creo ¡Te va, te va, te va! Por tractor Por tractor está No, no lo ha matado 44 solo Está arriba Todo detractor Todo detractor Joder Ha bajado, creo ¡Ah! Tío, joder ¿Cómo morís, tío? Si estábamos cuatro contra dos, cabrones Yeah Me tenéis ahí que aguantar Porque es que si no Es que tenía que mirar yo ocho cosas Justo, mira, está mirando yo Justo me... Y puedo ir a mirar Y puedo ir a mirar Y puedo ir a mirar ¿Qué has comprado? Eh, ¿por qué comprado? ¿Tenemos cuatro mil de pasta? Hombre, una fa y se vea Tenis todo tres mil ¡Ay, Dios mío! Cubre medio, cubre medio El de la fama es que cubra medio Uno de ellos Vale, vale, vale Pues el moqueado ¿Qué pasa con uno de arriba o no? ¿Qué pasa con uno de arriba o no? Eh, abajo ¿Cómo me estaba mirando yo, tío? ¿Abajo? Lo veo, es moqueado, es moqueado para ellos A ver, es moqueado para ellos Pero estoy yo Vale, no, es moqueado Hay uno en... En puerta Puerta, puerta, Javi Pues ten cuidado, puerta Una mitad de vida Han entrado ya, chicos Hostia, dos B Esperando, dos B Bomba B, bomba B, bomba B Sí, 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 estoy yo ¿Ha entrado B? ¿Dos ha entrado B? ¿Buena? Buena ¿La bomba ha caído? Uno punto Uno punto Venga, y me mata a mí Creo que está ahí a tu izquierda, así, por tóxico No sé, no estoy seguro ¿He creído algo en medio? Sí, también No puede ser, tío, que haya venido a por mí Sí Vale, está bien, va Eh... Tenéis para comprar, ¿no? Sí, claro Y ahora puedo tirar yo el humo Sí, sí, los moqueo yo Está bien No No, te va a booster tu prima O sea, te voy como en serio Roto, ¿vale? Que alguien mire en medio, eh Nadie está mirando en medio, ¿no? Eh... No Vuelvo a medio ¿Dónde está? ¿Quién es smoke? ¡Oh, pero! ¡Oh, LOL! Hay uno en su main Uno en el tejado Aquí hay un AWP también, eh Pues venir ya Que hasta aquí la bomba Buenísima Más gente, más gente Uno más Buenísima Buena Mío medio, mío medio No me pasa Joder, medio Vuela, Luiso Una suerte en el puto culo, tío Main, 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 main Le he visto, main Con AWP Con AWP Con AWP No, no, los cojones Que no encara Luiso, si no, no escucha, Luiso Joder, puta El 45-3 Es que ese era el X Ya, exacto 45-3, eh Estola, tío Buena, Soki, buena Hostias El de medio El de medio me ha metido una hostia Eh, Soki Soki, 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 algo Gracias No me voy a comprar de fuchsia porque si no me quedo en bola Eh, tengo yo Ah, ya tengo, ya he cogido uno en el solo antes Si lo habéis visto A ver si me bustear No te voy a bustear, nunca Javi Para esta hostia de Yola Si me han dejado vendido tres veces ¿Qué hace? ¿Qué va a bustear? ¿He disparado? No, no, no Toma, tonto Toma, tonto Miradle que cara tiene Se le ha metido la media en los ojos El señor Anderson Está ahí, está ahí Manolo, a tu izquierda Dustos Madre mía Calle, calle, calle Calle el que queda, calle el que queda He sudado Pues yo estoy un poco justo ¿Qué me das? ¿Qué me das? Vale, vale Supongo que irán eco, ¿no? Cuidado Uno entra, uno entra Soki, métete hacia el fondo Vaya par de patas A una mesa A ver Estoy fallando ahora Lo he traído con la piña Pero en todo el cráneo, ¿sabes? Ha sido ahí el héroe El héroe silencioso Lo que me extraña, tío, es que no se bustean ¿Qué dices? ¿Dónde ha rebotado esa? Pues tía, un OVP, eh, apuntándonos He visto uno, Javi Tanto humo Sí, mejor porque el mío se ha rebotado En... no sé En Narnia o algo Está en medio con OVP, creo No me va a quedar aquí campeando, ¿vale? Uh, me han cegado Ductos, ¿quién ha sido? Vale, hay uno medio, ¿eh? Hay uno medio Va de eco, por lo menos este Una en puerta, una en puerta, una en puerta ¡Joder! ¡Va a jugar! ¡Main! El rajito ¡Dos de vida, dos de vida! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Oye, que estás! ¡Ay, Dios mío! Se ha ido, se ha ido, Soki Uno en main ¡Lol, tío! ¡Pero que hay un humo! Estoy yendo, estoy yendo ¡Qué mal! ¡Buena! ¡Punto! ¡Punto, eh! ¡Punto! ¡Pah! ¡Qué timing, tío! ¡Este timing tiene un timing de la hostia! Todo el rato, tío Todo el puto rato igual Eh, ¿hacemos eco esta? ¡Eco, yo a eco! ¡Qué puto pesado! ¡Todo el rato igual! Eh... Aquí se viene conmigo a rushear Voy a rushear rápida, ¿vale? Gracias Va a rushear medio y ya está, tío Y se me queda acompañada Vale, si no... No, 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 no Medio no rusheéis Yo voy a rushear rápida Yo voy a hacer lo que he hecho antes Con mano Eh, si se come la flash Lo reventamos a la UVP Es que me he cogido Me he cogido CZ Con chaleco Uno Medio No hay nadie Aquí uno con la UVP Vale No, vale Está cuarenta en dos, tío No puede ser Vale, muera Venir a, venir a, venir a Hostias, tío Hay uno a cuarenta y cuatro En su main Calle, calle, calle Ya, pero que me he hecho a uno Ya, ya No, tío Ese tío se ha puesto algo En mi caso Está todo el rato mirando, tío Cuando asomamos a cualquier sitio O sea, según me asmo a yo por el medio Se ha dado la vuelta, tío No, es Shoki, ese era normal Porque acaba de acuchillar a su compañero Que ahí se dice la vuelta Sí, sí, es verdad Pero, o sea Y cuando ha entrado Black Que estaba el otro día Ando la flash Y le estaba mirando a este Oye, ¿hay dinero o no hay dinero todavía? Sí, sí, sí Comprad, comprad Que yo he ido a por todas Yo que se afamaste A mí la verdad es que ese tío Me huele muy mal, tío Que ya está haciendo cosas raras Javi, si me busteas Podemos ganar una Podemos rachar una ronda Vale, venga, te busteo ¿Pero cómo palmen? Posteame conducto No, 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 quita, quita Que voy a pistola, cabrón Joder, que... Manu, tío, pero suavísamelo Que no te quedes en medio, cabrón No miro medio, eh Estoy mirando B Hay dos Vale, Nate Y bomba B No miro medio B Bueno, tío Ya me levanté Joder Me meto a cabezas, eh Vale, vale Gente en punto, gente en punto Están entrando, están entrando Sí, sí Traca un poco más ¿Ves qué tal, jodos putas? En tóxico es que hay que estar Espera, espera, espera Hay dos Hay dos Hay dos, uno, Javi Otro más, hay otro más Uno por CT, Black ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¡Dónde está el último? ¡Dónde está el último! ¡Dónde está el último! ¡Dónde está el último! Manu, tío, avísame si quieres bustearte No, en plan, busteame En plan, ahí estamos en medio Los dos ahí de la nada No hay humor ni nada, tío No te puedes quedar ahí en medio Yo me pillo de pies No sé ¿Vosotros creéis que tendrán? No Si le ganamos esta No, yo digo que no por la... Pero van a forzar, eh Van a forzar No, 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 no No me guste porque lo van a mirar ahora Sí, sí, van a mirar ahora Ahora sí me van a mirar ¿Me han visto dónde está? Uy, he lanzado mal la... Gente en main, gente en main Lucio, rápido Y en main también lo han disparado, Manu Vale, OBP, nada Dos ¿Te has matado tres de rumo? Tío, otro más en puerta Tres, eh Por lo menos no haya tres B Que diga, tres A Oye, tío, ese pavo no mueve Pilla el arma, pilla el arma Que voy yo con ellos He ido en puerta reventado No he visto a nadie más Estoy mirando main, ¿vale? Vale, vale Azul, ¿puedes hacer algo? No, no te quedes ahí Está aquí la bomba Buenísima Es el último Ya, ya No soy tú Buenas, ok Esto es el chisipao Un 9x5, dice Como si estuviera ahí Está cabreando el cheater Me voy a poner ahora la M4 El primer bando, tío Ha hecho una puta mierda Y ahora se ha puesto primero en nada Diga, hombre Ha pillado una por 50 Pues se las mojas, tío Cero putas esto ¿Se subo arriba, Javi? No han mirado, eh Ahora flasheado Venga, Luis Venga, va, va No, no veo No, 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 no Vienen, vienen aquí, eh Sí, no sé quién ha tirado esa flash Pero me cago en la puta Estoy en gotas yo, ¿vale? Vale, vale ¿Estás en gotas? ¡Oh, tío! ¿Qué? ¿No he dañado? He dado, le he dado Qué mal Tienen M4, eh Uno de gotas tiene M4 Vale, uno en medio Uno en medio Uno en medio, la boca en medio ¿Tiendo para acá? No, en gotas yo no he dado Sí Buenísima Vale, quedaron los dos en B Porque A está bien cubierta Vale, está en A ¿Tiene? ¿Tiene? Coche, coche reventado, muerto Punto, punto Buenísima ¡Hombre! 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 Bueno, voy a despedir el vídeo Espero que os haya gustado Chicos, aquí tenéis una partida Estas enteras Creo que la velocidad O sea La calidad de vídeo Creo que ha mejorado muchísimo Así que espero que os haya gustado Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Besos a todos Muy bien